¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De verdad estoy tratando de lidiar con este calor que se siente. O sea, se siente muchísimo calor y aparte yo aquí con todas estas luces. En serio, no sé cómo lo voy a hacer. Este es ya el tercer video que grabo el día de hoy. Entonces, ya en otro video me vieron con este mismo atuendo, aunque este va a salir antes que el otro. O no sé si el otro salga antes que este. La verdad es que no sé. Pero, aquí la evidencia. Entonces, hoy les voy a grabar un video de compras de catálogo. Solamente de catálogo, hablando de Avon, Natura y Mary Kay. Así que espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Y bueno, pues he decidido poner todo en esta cajita, en esta bolsita de Natura. Voy a comenzar precisamente con las cosas de Natura porque son como las más grandes. Primero, les traigo este producto que de hecho aquí está mi nota y eso es bastante bueno porque así les voy a poder decir los costos. Y es este tratamiento progresivo de alto cuidado. Dice que tiene aceite de avicinia y es un tratamiento cosmético capilar regenerativo. Este producto en particular tiene 10 unidades, 5 de 2 mililitros y 5 de 20 gramos. Y bueno, pues este es un tratamiento bastante bueno, bastante recomendado para cabellos maltratados. Y tratados químicamente con decoloraciones y eso no lo he abierto, no lo voy a abrir por ahora. Porque posteriormente, posteriormente no ahora, voy a hacer un cambio en mi cabello que va a requerir este tratamiento. Entonces por eso dije, ahorita mi cabello la verdad es que no está nada mal y por eso decidí no comprarlo. Ahora, ese tratamiento me costó 310 pesos y bueno, también como parte del tratamiento, porque eso es solamente como tal el tratamiento. Pero también necesita esto que es un shampoo. Este es un shampoo pretratamiento que va obviamente antes del tratamiento. Y este tuvo un costo de 130 pesos y trae 200 mililitros. Y bueno, pues obviamente yo me imagino que es para preparar el cabello para el tratamiento ya como tal. Y luego tengo estas cosas que son ampolletas. Dice ampolleta capilar concentrada de manutención capilar. Estas ampolletas me costaron 241 pesos. Por lo tanto, yo pagué 681 pesos por todo ese tratamiento. Casi 700 pesos, que no es tanto, pero tampoco es un cambio, ¿no? O sea, para mí yo creo que es algo costoso, pero siento que sí me va a servir bastante para ese proceso que voy a tener. Entonces, estén al pendiente. De hecho, todavía faltan algunos meses, pero ya les estaré contando después. Y la verdad es que por parte de Natura eso es todo, porque ya 600, casi 700 pesos fue bastante. Ahora voy a pasar con dos cosas de abón. De hecho, estoy esperando otras tres, pero van a llegar yo creo hasta la siguiente quincena. Sigo esperando las cosas de Arabella y no sé cuándo van a llegar. Pero bueno, de abón en esta ocasión, como les digo, solamente compré dos cosas. Porque la verdad es que... ¡Ay! Tengo tantas tiendas y tantas marcas de las cuales quiero comprar todo que... Pues en otras cosas pues sí me tengo que medir. Entonces, bueno, lo primero que compré fue este producto que es un agua micelar. Dice agua micelar limpiadora facial para todos los tipos de piel. Tiene un contenido de 150 mililitros y es de la línea Avonchu. Ahora, quiero ser sincera. Se ve sucia. Se ve sucia el agua. O sea, como que se nota que en el agua micelar hay algunas pequeñas partículas de no sé qué. Y eso no me da buena espina. No me gusta nada. La voy a probar de todas maneras y ya les contaré qué tal. Y este producto me costó... Me parece que 60 pesos. Entonces, haciendo como cuentas, realmente no es tan económica como al principio lo pensé. Pero igual la voy a estar probando y también ya les contaré después. Si les interesa a ustedes saber qué tal funciona. Igual ya ahorita mismo la pongo a prueba para ver qué tal remueve el maquillaje. Y este es el primer producto que compré. La verdad es que me encanta que en ese sentido Avon se esté poniendo las pilas en sacar productos nuevos. Sobre todo de cuidado personal que a mí me encantan. Y que van también a la vanguardia junto con muchas otras marcas que también están esforzándose por sacar cosas novedosas. Ahora, otra cosa que compré y que la compré únicamente porque estaba en promoción. Fue este labial de la marca Avon que es de los Ultramate. Estos labiales están generalmente en 90 o 100 pesos. Y en esta ocasión lo compré en 70 pesos. Entonces yo dije, vale, lo compro. Pedí dos tonos, solo me llegó uno. Entonces el que me llegó es el Ruby Kiss. Que dicen muchas personas que es un dupe del Ruby Woo de MAC. Yo no lo tengo, entonces yo no les podría decir si realmente lo es o no. Pero en el folleto se veía bastante bien. Y ya en persona la barra se ve súper, súper bonita. Les voy a dejar el swatch, yo creo que por ahí en una foto. Porque ahorita voy a tomar una foto ya mismo de labial en la barra normal como está. Y ya les digo, pues este me costó 70 pesos. Y por Avon es todo, solamente dos cosas. Ahora voy a pasar a unas cosas de la marca de Mary Kay. Que ustedes saben que hay mucha gente que habla muy mal de Mary Kay. No sé por qué, o bueno, más bien yo creo que es porque les ha ido mal. Y no sé por qué les ha ido mal. Porque a mí los productos que he probado me han gustado mucho. He probado sombras individuales. He probado blushes. He probado maquillajes. Entonces, bases de maquillaje de cobertura media, la Time Wise. He probado labiales, esmaltes. Y la verdad es, he probado también hidratantes. El tratamiento de manos. Y sinceramente, todo me ha ido bastante bien. Entonces, yo no puedo hablar de lo que no me ha pasado. Yo no voy a hablar mal de la marca hasta que realmente haya algo que diga, esto no me funciona para nada. Pero hasta el momento, las cosas que he comprado me han ido bien. Así que no tengo por qué decir lo contrario. Ahora, tiene aproximadamente unos 4 años. 4 años. Que yo compré este maquillaje de Time Wise de Mary Kay. Pero la chica que me vendió en ese momento, de verdad, o sea, yo no sé qué tipo de blanco me vio. Yo soy un tipo de morena clara. Para que ustedes se den una idea, soy un NS40 en MAC. Entonces, no soy tan clara, pero la chica sí me vio muy clara. Y me vendió en su momento el tono 1. Que era un tono súper claro. Que tuve que mezclar con otras bases. Y terminé odiándolo. Porque, aunque era muy bueno, ya no era el producto como tal. Entonces, ahora la volví a comprar. Igual para pieles grasas. Y tomé el tono beige 4. Entonces, yo espero de verdad que me quede. Porque si no, no sé qué voy a hacer. Y vale. No me va a quedar. No me va a quedar. Esto no me va a quedar. Pueden ver que me queda clara la piel. O sea, esto se ve demasiado blanco. Y hasta ahí se ve que me queda clara. Entonces, yo creo que voy a tener que comprar el beige 5. O voy a ver la posibilidad de cambiarlo. Pero, no sé. Porque ya está abierta. Y la verdad es que no me gustaría hacerle la maldad a otra persona. Entonces, bueno. Este producto tiene un precio en catálogo de 200 y algo de precio. Les voy a decir ahorita. 216 pesos. Entonces, ese es el precio real. Voy a checar. Pero no creo quedarme con ella. Porque la verdad es que sí la noto muy, muy clara. Bueno. No tan clara. Pero sí más clara en mi piel. Y de verdad estoy muy interesada en agarrar ahora puros tonos que sean de mi piel. Ahora, otra cosa que compré fue esto. Que son dos labiales. Estos labiales que ustedes ven aquí son de la línea de labiales satinados. Dice labial, lápiz labial humectante, True Dimensions, Mary Kay. Estos tienen un precio de 211 pesos cada uno. Y yo tomé dos tonos. Bueno, me encargué dos tonos. El primero es el tono Color Mi Coral. Ahora, lo que me encanta de esto es el empaque. O sea, de verdad, es el empaque más elegante desde mi punto de vista que yo he visto en un labial. Me encanta. Me encanta. Ahora, ¿cómo se abre esto? Vean. Es una tecnología diferente. ¿Ya ven? Yo recuerdo que antes se abrían diferente. Pero bueno. O sea, yo no tengo ningún problema. De todas maneras, se sigue viendo súper elegante. Me gusta muchísimo. Y este tono, como su nombre lo dice, es como un rosita coral súper bonito. Yo recuerdo que se lo vi a alguna compañera hace tiempo y por eso me quedé como con esa espinita de querer comprarlo y lo compré. Y como ya les he dicho, en el video pasado tengo la idea de volver a agarrar tonos rojos para mi diario, para mi trabajo y así. Y agarré este tono rojo. Como su nombre lo dicen, no son en acabado mate, son satines. Y este es el tono Firecracker. Firecracker. Bueno, eso. Entonces, estos dos fueron los tonos que tomé. Y de verdad que yo voy a comprar más. Y no tanto por el hecho de que me gusten, quizás si me gustan tal. Pero lo mismo que con los de abón. O sea, me encanta, me gusta mucho el empaque. Y voy a comprar más porque me gusta el empaque. Y listo. Y bueno, otras cosas que compré son estas dos que les voy a enseñar ahorita. Ah, no es cierto. Es esta que les voy a enseñar ahorita. Dejen, busco el precio. Este es el gel para cejas de Mary Kay. Me costó $134 pesos. Y este yo lo compré porque tengo muchas ganas de empezar a utilizar este tipo de cepillitos. Veo muchos videos en donde los ocupan y digo... Quiero. Entonces, por eso fue que lo quise comprar. Este, ahora, yo creía, no sé por qué, pero creía de verdad que iba a venir con una tonalidad. Y no, es completamente transparente. Es este que pueden ver aquí. Tiene como el formato de los brillos labiales de Mary Kay. Y bueno, pues viene el cepillito así y tal. Lo voy a estar probando. La verdad es que no he probado nada de lo que les estoy mostrando. Apenas lo recibí en esta semana. Entonces, pues ese también espero que sea un producto bueno. Y por último, quiero decirles que también compré otra cosa que es este de aquí. Este es un cepillo limpiador facial de la marca de Mary Kay. Y se los voy a mostrar. Viene en esta cajita de aquí. Quizás no lo vean bien por la luz. Y bueno, en la parte de adentro viene el instructivo. Viene el cepillito. Y los cabezales estos que como que dan vuelta. También vienen las pilas que ya ahorita ya las tiene integradas el cepillo. Porque me lo probó la chica que me lo vendió para que yo viera que no era este... O sea, que no estaban como... O sea, que funcionaba bien el producto pues. Y este tiene un precio en catálogo de $892 pesos. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Porque yo antes había comprado una Naravela que me gustó mucho. Pero nunca pude encontrar cabezales de repuesto para esa maquinita. Y me dio mucha tristeza porque se acabó y ya no la puedes seguir usando a pesar de que todavía servía la maquinita. Y en este caso, en el catálogo de Mary Kay, sí venden los cabezales aparte para repuesto. Aquí están y cuestan $144 pesos. Entonces eso me gusta porque ya cuando se me acaben esos voy a poder utilizar otros. Y los puedo conseguir fácilmente en el catálogo de la marca. Yo por mucho tiempo he visto la maquinita y no la voy a comprar porque se me hacía muy costosa. Y de todas maneras siempre he visto que vienen como los repuestos para poder adquirirlos y seguirlo utilizando. Entonces cuéntenme si a lo mejor ustedes la tienen, si les ha ido bien o no. Déjenmelo en los comentarios y yo de todas maneras la voy a estar utilizando. Y posteriormente ya les pues diré qué tal, si me gustó, si no me gustó, qué tal me pareció y todo eso. Entonces pues sí chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen algún producto de estas marcas que les mostré y que les guste, las invito a que me lo dejen aquí abajito en los comentarios porque sinceramente sí me gusta comprar cosas de catálogo. Y pues para que yo también pueda probarlos, probar diferentes productos que a todas nos gustan. Así como yo les muestro, ustedes también cuéntenme qué tal les ha ido con estas marcas. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video.